Bueno, buenas tardes a todos. Hoy empezamos nuestra conferencia, la vigésima sexta, en esta idea, en esta ilusión que fue el territorio Cot, que como tantas veces hemos dicho, nació en esta época de confinamiento y nos ha motivado un grupo de gente y hemos tenido ocasión de ir ampliando nuestros invitados y a los que agradezco la participación a cada uno de ellos de la manera más decidida. Esto jamás, ni busca, no tiene, desde el punto de vista económico, no tiene ninguna intencionalidad. Esto será siempre para todos y daros las gracias a los dos invitados de hoy. Oliver I, que es nuestro ponente, pero tiene un amigo, un amigo que es el doctor Claudio Mella, que sí que tengo que decir que es un cirujano hoy de reconocimiento de verdad y no es una exageración mundial en lo que hace, que nació en Santiago de Chile en el año 61, donde él realiza sus estudios escolares y universitarios. Se gradúa como médico cirujano en el año 85 y se traslada a realizar su especialización en Alemania, en la Endoclinik y en el Hospital St. George, en Hamburgo. Regresó a Santiago de Chile en el año 98, se incorpora como médico de staff en la clínica alemana de Santiago y además es hoy profesor de traumatología, primero en la Universidad de Chile y luego en la Facultad de Ciencias de Salud de la clínica alemana. Realiza en sus últimos 20 años una actividad profesional que la tiene localizada en la cirugía de pelvis y de cadera y es uno de los iniciadores que es importante de la artroscopía de cadera en Chile. Más allá del desarrollo de esta técnica quirúrgica, ha dedicado mucho tiempo en su actividad a la educación y en torno a la cirugía de lo que hoy nos habrá Oliver, que es la cirugía de preservación de la cadera, tanto lo ha hecho en Chile como en el extranjero. Te agradezco de corazón, Claudio, que estés aquí para ser el moderador y el presentador de Oliver, al que le estoy muy agradecido. Muchas gracias y nos vemos después en la discusión. Oliver, muchas gracias a los dos, Claudio. Encantado. Tanto quieras, Claudio. Bien, Tony, un millón de gracias por tu presentación. Tú mencionaste la palabra amigos y la verdad que estoy tan agradecido de que a través de la profesión tengo amigos tan valiosos en tantos lugares del mundo, especialmente también en España, donde más allá de Oliver hay un grupo de colegas con el cual hemos podido trabajar junto en actividades educativas de los últimos años. Me pediste hablar muy corto de dónde vengo. Yo vengo aquí de Santiago de Chile. Ustedes ven ahí el punto colorado en la costa del Pacífico y en medio de la ciudad está esta clínica alemana, que es una fundación de beneficencia que se originó hace más de 100 años, un poco de la mano de la importante colonización alemana en Chile. Pero esto fue creciendo y creciendo y ahora es una clínica de alto rendimiento con todas las especialidades. Se han ido agregando torres de centros diagnósticos, etcétera. Se construyó una nueva clínica aquí al frente. Y más allá de la actividad asistencial, también hace actividad educativa con la propia Facultad de Ciencias de la Salud. Ahí hemos podido desarrollar toda esta actividad, digamos, de desarrollo, la cirugía, preservación de la cadera. Y en el marco de esta actividad educativa también hemos podido recibir a muchos colegas de España, que nombres que recuerdo, Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia, obviamente nos han ido a visitar y nos han enriquecido con sus preguntas y ganas de saber y nosotros algo les hemos podido retribuir, digamos, de nuestros conocimientos. Esta es la calle, gran calle, generalmente llena de coches que está al lado de la clínica alemana y ustedes ven como también nosotros hemos tenido que asumir este confinamiento. Esta fue una foto tomada pocos días atrás, calles vacías, aire transparente, poco smog y siempre presente la hermosa cordillera Los Andes con este cerro de 5.400 metros que está a la clínica y, digamos, rodeando Santiago. Por lo tanto, un entorno hermoso para trabajar, pero también un entorno en el cual, por lo menos en clínica alemana, contamos con las condiciones para poder desarrollar esta cirugía, preservación de cadera, en la cual estos últimos 20 años hemos ido avanzando en lo que es la cirugía abierta de preservación. Ustedes ven aquí una deformidad sobre las cuales nos va a hablar Oliver. En los tiempos que la tratábamos con cirugía abierta y como hoy día en forma artroscópica tratamos de desarrollar estas técnicas así como se han ido desarrollando en todo el mundo y también en España y es lo que hoy día se va a tocar en el tema por parte, en la conferencia por parte de Oliver. Como digo, tenemos amigos, he tenido la suerte, hay algunas imágenes que pude tomar en una de mis visitas a Valencia con ese hermoso casco antiguo donde solamente se puede disfrutar caminando sin tener que hacer grandes actividades, sentarse por ahí o una de las invitaciones de los amigos de allá de Valencia a la Plaza de Toros y para mí siempre impresionante esta hermosa ciudad de la ciencia, una gran joya arquitectónica que ustedes tienen ahí en la cual cuando yo salgo a caminar o andar en bicicleta por ahí he podido aprender en Valencia. Como digo, hermosos lugares que he tenido la suerte de conocer, pero también muchos amigos que me he podido hacer en esos años allá en Valencia. Y así, al hablar de amigos, resaltar hoy día especialmente a Oliver Marín, hay numerosos carteles donde hemos compartido actividades científicas, ya sea en España, en Sudamérica, etc. Aquí una imagen donde estamos en Venezuela, donde participamos juntos en un evento científico, pero hemos tenido la suerte de hacerlo en numerosas oportunidades. Oliver, yo creo que no tengo casi ni que presentarlo, ustedes probablemente todos lo conocen, también un excelente cirujano de preservación de cadera, que más allá de eso también ha tenido un rol importante en el habla hispana, en todo lo que es el desarrollo de la actividad educativa. Uno por esos grandes cursos que él desarrolló o seguirá desarrollando cada dos años con notados invitados extranjeros de Estados Unidos y Europa, en la cual él ha tratado de traspasar los límites de todo lo que es la cirugía, preservación de cadera, pero también esa actividad científica como editor en revistas, revisor de muchos trabajos, los consensos que se han preparado en Estados Unidos sobre infecciones, trabajando en traducción, son innumerables las actividades científicas en las cuales Oliver ha participado en pro de la cirugía cadera del habla hispana. Pero no es solamente eso, Oliver Sade, un gran amigo, aquí momentos de distensión en uno de los congresos y no me queda nada más que decir que agradecer a ustedes, a Tony y a todo tu equipo por hacerme participar de este evento en que voy a tratar de moderar un poco las cosas, pero por sobre todo estar a Oliver presentando su experiencia y tratando de traspasarlo a los colegas jóvenes en esta etapa de pandemia que ojalá pase pronto para todos nosotros y aquí algunas ideas de lo que pueden ustedes conocer una vez que ya podamos viajar nuevamente como en viejos tiempos por el mundo. Oliver, muchas gracias, te cedo la palabra y ya nos encontraremos conversando y discutiendo estos temas más adelante. Muchas gracias Claudio por la presentación, la verdad es que han sido muchos años compartiendo muchas cosas, hemos hablado mucho, he de decir que el tema que más hemos hablado los dos es de fútbol, o sea que esto no lo ha querido decir porque es muy discreto, es un gran madridista, le he llevado varias veces al Bernabéu y creo que en eso nos ha unido bastante, aunque no haya muchos chilenos en el Real Madrid ahora mismo jugando. Bien, agradecer a todos, a Territorio COD, a Tony, la invitación a participar, creo que en esta época de pandemia este tipo de actividades nos hacen desconectar un poco de esta situación tan terrible que ahora estamos empezando a superar aquí en España. Por lo tanto, gracias Tony por organizar este tipo de eventos y a todo tu equipo que hay detrás, que yo sé lo hábil que eres informáticamente, por eso muchas gracias al equipo que hay detrás en preparar todo esto que no es nada fácil. La charla que me habían solicitado es hablar sobre el choque femorestabular, es un tema del que llevo hablando y conversando con muchos amigos durante más de 10 años y había dos formas de enfocar este tema, de una forma un poco más avanzada o una forma un poco más básica y me he inclinado por ir un poco más a lo básico porque al final realmente perdemos la parte de los conceptos en estos temas y nos hacen a veces no darnos cuenta de dónde están los errores. Bien, estos son mis conflictos de interés que no afectan a esta charla. Hay una cosa muy curiosa y es estos dos estudios que presento aquí. Todos los que nos dedicamos a cirugía de cadera en general, si vamos a nuestra consulta, esa que a lo mejor nos sobrecarga ver tantos pacientes, lo que sí hemos visto siempre es que no hay una perfecta relación entre lo que vemos en la radiografía y lo que el paciente nos cuenta. Es muy sorprendente muchas veces ver esta disociación clínico-radiológica en nuestros pacientes con problemas de cadera. Y estos dos estudios lo constatan. Son cosas que llaman la atención. Solo el 10% de los pacientes con dolor de cadera tienen algún tipo de artrosis radiológica y solo el 20% de los pacientes con artrosis en la radiografía tienen dolor en la cadera. Lo cual es muy llamativo estos bajos porcentajes en la correlación entre dolor y alteración radiológica. Y esto es un claro ejemplo. Un varón de 48 años que estábamos viendo en la consulta, abrimos su radiografía, vemos esto antes de que el paciente pase, que lo hacemos todos, pues ¿dónde le dolía? Pues hablando con el residente, ¿por dónde le duele la derecha, la izquierda? Obviamente todo el mundo se fue a la derecha y el paciente cuando entró lo que nos dijo es que le dolía la cadera izquierda. La derecha no le molestaba. Tenía limitación de la movilidad pero no tenía dolor. Lo cual constata un poco esta disociación clínico-radiológica. Es clave, por tanto, en la cirugía de cadera, la indicación de una cirugía de cadera, el explorar correctamente la cadera. Suelen ser pacientes jóvenes los que vemos con estos dolores ahí en la cadera, con diagnósticos previos. Son pacientes que ya han visto a varios especialistas o les han dicho diferentes patologías que puedan tener, tendinitis de todo tipo, bursitis, sobre todo el psoas, que es maravilloso como siempre está ahí. Y también cirugías previas. Muchos de los pacientes tienen cirugías inguinales. En las inguinales se han pasado por el cirujano general y han sido intervenidos. Suele ser algo leve, que va poco a poco, pero a veces también es traumático. Se produce un traumatismo, una lesión importante, a raíz de un movimiento brusco, como el del vídeo, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que vaya poco a poco el dolor avanzando. Es muy básico esta primera exploración, la prueba del rodillo, es decir, el paciente se toma anteocubito supino, le movemos un poquito desde la rodilla todo el miembro inferior, y si el paciente refiere dolor, dolor inguinal, puede ser que ya estemos ante una patología degenerativa avanzada. Habitualmente no les duele con esta maniobra. Si les duele, como digo, habitualmente es porque ya hay una patología degenerativa avanzada. Otro de los test es el test de la marcación telefónica, el dial test, que es esto de dejarlas el pie que vaya solo hacia afuera, y lo que hay es una asimetría. Ahí lo ven, se ve como las dos pies, y hay una asimetría entre un pie y otro. El derecho se hace más en rotación externa, el izquierdo menos. La patología está en el izquierdo en este caso, porque el derecho es una hiperlaxitud, además de tener la lesión en el calcetín, pero es donde se tiene la patología, es en el izquierdo. El test que todos conocemos es el test del choque, el test de la maniobra de choque positiva. Se hace en flexión, aducción y rotación interna leve, tiene que ser muy suave, porque si no siempre es doloroso. Esto es fundamental, porque este test tiene una alta sensibilidad, aunque una especificidad muy baja. Luego, es muy importante hacerlo bien, hacerlo muy suave, y no forzar, porque si no siempre será positivo. Cuando hemos realizado ese test, es decir, en esa maniobra de flexión, rotación interna y aproximación, si soltamos, hacemos un poquito de coaptación, el paciente mejora. Es el test o prueba de descompresión de mi amigo Manel Rivas. El paciente alivia un poquito ese dolor que tenía con esa maniobra de empiñamiento en flexión, aducción y rotación interna. Otro de los parámetros que analizamos en la exploración es la distancia. La distancia cuando hacemos esta maniobra de Faber, flexión, abducción y rotación externa, vemos esa distancia a la camilla o al suelo, y vemos que hay una asimetría entre los dos lados. Habitualmente el lado con la patología es el que más distancia tiene, es decir, menos posibilidad de hacer esta rotación externa. Y fíjense en ese trabajo de un grupo holandés, donde intentaba correlacionar la lesión artroscópica con la exploración física. Y sorprendentemente, lo único que tenía una excelente correlación era el dolor inguinal. Es lo único que se relacionaba en la historia del paciente. El dolor señalado en la ingle. El resto de dolores en el lateral, en la parte posterior, lo que ellos llaman en la espirida cántara superior, eso no se relacionaba. Pero el dolor inguinal sí que tenía alguna correlación con las lesiones labrales en la artroscopia. Y también la maniobra de impingement y el Faber tenía también una alta relación. De hecho, estos autores llegaron a decir que tiene que darse una buena combinación entre dolor inguinal, maniobra de Faber positiva y test de impingement positivo para tener una seguridad de que estamos hablando de que hay una lesión labral o lesión intraarticular. De hecho, se aventuraron a decir en este trabajo que la ausencia de un dolor inguinal descarta el diagnóstico de un síndrome de choque fémoroacetabular. Si seguimos la exploración en estos pacientes, hay una maniobra que es la de flexión de más de 90 grados sin rotaciones y sin aproximación. Es la prueba de choque de la espina heliaca anterior inferior. Ese sub-spine que llama en esa prominencia la espina heliaca anterior inferior que en esta maniobra duele específicamente al hacer esta flexión en más de 90 grados sin rotaciones, recta. En ese trayecto de exploraciones podemos empezar con la maniobra de impingement, parece que le duele y si vamos haciendo extensión y rotación externa, es decir, la prueba de McCarthy, vemos que el dolor va apareciendo o desapareciendo. Esto nos puede indicar dónde puede estar la lesión labral en todo ese recorrido de la articulación. A veces es interesante hacer estas maniobras de exploración y solo con esto vamos teniendo una orientación de dónde está la lesión. Al paciente es ponerle en decúbito lateral, hay que ver cómo está la zona peritrocanteria en cuanto a dolor localizado en un punto, cómo está esa fuerza, incluso palpar o escuchar si hay algún tipo de resorte en esa cadena en la parte externa y poner en decúbito prono para ver lesiones isquiáticas o disquiotibiales o la anteversión femoral en algunos casos. Luego hay que hacer una buena exploración, escuchar bien al paciente y apuntarlo todo. Yo recomiendo que tengamos una especie de planilla, una macro de Word donde estén todos los parámetros que hay que explorar para que no se nos olvide ninguno porque todos nos aportan algo. ¿Nos aportan qué? Intentar diferenciar porque muchos de los pacientes cuando vienen a consultar con un dolor supuesto de cadera se tocan la zona lumbar o la zona glútea y pueden ser dolores referidos de toda esta parte o dolores como decía de una hernia inguinal, hay que también saber manejar estos casos. Por tanto, mirar si es extraarticular o intraarticular es importantísimo a la hora de planificar una cirugía o de hablar sobre tratamientos no quirúrgicos y cuando sabemos que el dolor viene de la zona articular hay que descartar si hay una deformidad ósea asociada o si es una inflamación simplemente de la sinovial o cuerpos libres. Las famosas contromatosis sinoviales como en estas imágenes de harto resonancia donde se ven esos granitos, esos pequeños puntitos de arroz en esa articulación de la cadera que son poco frecuentes pero son muy llamativos y todos nos acordamos y mucha gente decía que era la principal y la primera indicación de artroscopia de cadera. Como digo, si no hay deformidad también hay que ver si hay una lesión labral aislada. Esto, para muchos de los que empiezan a hacer cirugía preservadora, la lesión labral aislada aparece en casi todos los informes radiológicos actualmente pero mucho cuidado porque una lesión en un informe radiológico no quiere decir que se esté causando dolor. Hay que diferenciar si esta lesión labral es única o va asociada a una lesión del cartílago como ven ahí que está junto a ese labrum. Estas lesiones del cartílago junto al labrum es lo más frecuente. Las lesiones labrales aisladas sin afectación del cartílago en esa transición entre el cartílago y el labrum prácticamente no existen o existen muy poco porcentaje. Casi siempre es una lesión en esa zona débil de la transición entre el labrum y el cartílago son lesiones condrolabrales que pueden ser de diferentes tipos como veíamos antes en burbuja o ven aquí que hay un pequeño lesión en bolsillo donde podemos meter el palpador a la izquierda o ya un flap un fragmento ya más libre. Más del 50% de estas lesiones labrales se encuentran asociadas a deformidades óseas que no hemos visto. Por tanto, la deformidad ósea en una cadera tenemos que intentar buscarla y detectarla porque está muy frecuentemente. Ojo con los pacientes con estas alteraciones de cobertura con la displasia. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque también asocian lesiones del labrum muy parecidas en el informe de resonancia y un tratamiento de estas displasias como si fuera un choque podría darnos unas graves consecuencias. Por tanto, hay que medir los ángulos de cobertura siempre. Tanto el ángulo de Bieber como el ángulo de tenis como los ángulos de extrusión cualquiera de los parámetros porque a veces hay que hacer cirugías preservadoras que ya han presentado en alguno de estos territorios COD como son ositomías periacetabulares para corrección de esa descobertura en estos pacientes con displasia leve y que es muy importante identificarlos para poder hacer un tratamiento correcto de esta cobertura. Por tanto, llegamos a este choque femoracetabular que ha estado tan de moda y que no todo es choque femoracetabular pero ya vamos a ver un poquito de qué hablamos. Es un problema de conflicto mecánico de espacio entre la transición cabeza-cuello y el reborde acetabular. No es un osteofito. Mucho cuidado. No estamos tratando osteofitos. Un osteofito, si hay un osteofito deberíamos pensar en poner una prótesis si el paciente está muy dolorido. Esa zona de prominencia de la transición cabeza-cuello está recubierta de un cartílago normal. Es una deformidad de esa transición probablemente durante el cierre fisario en torno a los 12-15 años y se mantiene en el tiempo con un cartílago normal encima. Luego, no es un osteofito. Y para aclarar esto hubo un consenso en Corwick en el que tuve la suerte de estar en el 2016 donde intentaron poner en orden todo esto porque en ese momento parecía que todo era un problema de choque femorocetabular. Ahí se unieron radiólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, traumatólogos de todo tipo, todo tipo espectro de médicos y personal sanitario que trata este tipo de pacientes y llegaron al acuerdo de que no hay que decir que existe un choque asintomático ni una deformidad tipo CAM o Pinscher sino que hay una morfología de estas caderas tanto CAM como Pinscher que pueden dar un síndrome femorocetabular. Por tanto, las palabras correctas son morfología CAM morfología Pinscher y que pueden dar un síndrome femorocetabular. ¿Cuándo lo dan? Cuando hay síntomas y signos asociados a esa morfología y también esas lesiones deben tratarse de forma correcta. Si identificamos el tipo Pinscher que es el tipo Tenaza ¿Qué es lo que vemos? Hay una sobrecobertura en esos pacientes esos pacientes en los que tenemos un acetábulo en que sobrecubre esa cabeza femoral bien por una retroversión bien por una coxa protusa por tanto para ver esa sobrecobertura hay que ser muy estrictos con la radiografía anteroposterior de pelvis es fundamental por tanto debemos ver si esa radiografía está bien hecha anteroposterior de pelvis para poder identificar correctamente si lo que estamos viendo en la superposición de las dos columnas o paredes anterior y posterior es correcta o es consecuencia de una mala técnica radiológica lo que vamos a ver en estas pacientes con Pinscher es una sobrecobertura de las dos columnas la columna posterior que la ven en color amarillo naranjado y la columna más oscura más rojiza que crean el signo del cruce por una sobrecobertura de esa pared anterior sobre la posterior además vemos una medialización de la espina isquiática insisto siempre que la radiografía esté bien tomada si hay una alteración en la posición estos parámetros pueden estar absolutamente alterados por tanto cuando en una artroscopia utilizamos el rayo intraoperatorio a veces es muy difícil saber si esa sobrecobertura se debe a una mala posición en la mesa de quirófano o es un problema real de sobrecobertura de tipo Pinscher también debemos hacer otras pruebas como resonancias de alta resolución o hartoresonancias que es lo que nosotros realizamos contracción y podemos identificar en estos casos esas lesiones en la transición entre el labrum y el cartílago ahí vemos lesiones en esa transición entre el labrum y el cartílago acetabular que es donde siempre se producen en este tipo Pinscher esa zona roja de irritación es una zona levil y en la zona postero inferior a veces se producen lesiones también de ese cartílago como son las llamadas lesiones de contragolpe en este tipo Pinscher estas lesiones pueden ser menos profundas pero más extensas y en este vídeo vemos como esa sobrecobertura de la cabeza femoral puede llegar a mecánicamente con el tiempo en pacientes de alta demanda ir dañando esa transición entre el cartílago acetabular y el labrum esa zona débil histológica que estamos diciendo y se va dañando como digo con menos profundidad que el tipo CAN que veremos posteriormente pero con en ocasiones con mayor extensión este tipo Pinscher como digo es un poco más difícil de identificar pero este otro el tipo CAN o el tipo LEVA todos lo identificamos de una forma un poco más frecuente insisto es una morfología de la cabeza femoral para que sea un problema clínico debe ser síndrome es decir asociado a síntomas y a signos típicos de estas lesiones aquí vemos esta forma de esta jiva ósea en la transición entre la cabeza y el cuello si todos lo hemos visto en las epifisiolisis que se ve más claro esta prominencia en la transición cabeza cuello en las epifisiolisis lo que hacemos es hacer una síntesis en esos pacientes y a veces crean estas deformidades que tenemos que tratar pero en esa imagen que les he puesto ahí ahora es más sutil hay un aplanamiento en la transición entre la cabeza y el cuello y se produce siempre en la zona del cierre fisario esa línea roja es la zona de la fisis que sobre los 12-15 años en chavales que a veces están sometidos a más entrenamiento del habitual se produce una diferencia en el cierre fisario y puede aplanarse e incluso hacerse prominente esa transición cabeza cuello esta leva como ven ahí en esa animación va golpeando repetidamente en el mismo sitio que antes en el pincer en la zona de transición entre el labrum y el cartílago acetabular y pueden dañar toda esa zona por tanto en estos tipos CAM lo que hacemos es resecar esa zona de transición para evitar que siga golpeando el cartílago esta deformidad tipo CAM tipo leva que es esa imagen que ven a su derecha este es un ejemplo de un aplanamiento en esa transición donde lo que medimos de forma objetiva es cuánto mide esa deformidad tipo CAM para ello utilizamos el ángulo alfa que es el ángulo que se forma si trazamos la esfericidad de la circunferencia de la cabeza femoral como ven ahí y una línea que va en el eje del cuello lo conectamos con una línea que es el punto de corte de esa circunferencia con la zona anterior donde ven ahí esa prominencia ahí lo medimos esa prominencia aparece cuando hacemos otra proyección habitualmente en una proyección no lo vemos si esperamos un poco aparece esa jiva aparece la prominencia del tipo CAM esto es lo que nosotros tenemos que buscar buscar esa prominencia con otras proyecciones una proyección axial de DUN un falso perfil una proyección diferente al antero posterior para que salga esa jiva y veamos porque a veces son pequeñitas y es difícil identificar una vez que ha salido la jiva lo que hacemos es medirlo medir ese ángulo alfa como les decía ahí podemos ver como el ángulo alfa por encima de 55 grados podemos decir que es patológico y puede estar asociado a un daño en esa transición entre el labrum y el cartílago pero hay más factores por supuesto eso es simplificar mucho si tenemos una cabeza un poquito retroversa ángulos alfa más pequeños pueden causar el mismo daño es decir si tenemos un ángulo de 65 grados por ejemplo un ángulo alfa y un poquito o cero de anteversión de ese cuello podemos decir que ese daño puede ser mayor que en un paciente con un ángulo alfa mayor pero con una anteversión femoral normal bueno son cosas un poco más complejas pero quiero decir que todo está interrelacionado y no solo es el ángulo alfa esas son las imágenes de lesión del tipo CAM vemos como esa lesión en la transición entre el labrum y el cartílago acetabular es un poquito más profunda de hecho a veces pueden dar hasta esas pequeñas geoditas que ven ahí donde entra el contraste esos son signos de mal pronóstico a veces cuando los vemos y si lo tenemos que decir al paciente y explicar si va a ir a una cirugía de preservación porque puede asociar a una falta de mejoría en cuanto al dolor las imágenes de reconstrucción tridimensionales a veces nos ayudan a ver estas deformidades también a ver la cobertura acetabular en casos de displasia o como en este caso la prominencia de la espina ilíaca anterior inferior que llega justo hasta el reborde sería un choque sub-spine tipo 2 en este caso en el tipo CAM como decía también se daña por esa jiva esa lesión entre la transición del labrum y el cartílago acetabular y es importante tenerlo en cuenta como digo porque suelen ser más profundas aunque más cortas en el espacio en el vídeo parecido al de antes vemos esa jiva que ha aparecido ahí en esa zona de transición cabeza cuello y como va dañando como una leva golpeando repetidamente desde la adolescencia esa zona débil histológica entre el labrum y el cartílago acetabular y lo va dañando poco a poco y va al final terminando en ser doloroso y dar sintomatología creando un síndrome esto lo resecamos esta transición cabeza cuello mediante diferentes técnicas en este caso una artroscopia en un cadáver por eso tanta distensión y se ve tan bien pero ahí ven el labrum en la parte lateral inferior ven la jiva hay que verla muy bien en todo el recorrido ir de la parte medial a la parte lateral sin dañar los vasos que irrigan esta zona los vasos subsinoviales que entran por ahí por tanto es muy interesante ser muy precisos en la resección y hacer comprobaciones intraoperatorias de flexión y rotación para ver si hemos resecado todo y no solo fiarnos de la imagen radiológica el tratamiento de estas deformidades estos síndromes femorocetabulares conservador inicialmente hay que hacer un tratamiento conservador modificación de postura tomar antiinflamatorios y a veces en algunos pacientes mejoran si no mejoran hay sintomatología hay lesiones radiológicas y no hay mucho desgaste articular podemos indicar y hablar con el paciente sobre las expectativas de un tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico hay que mejorar esta deformidad por la día que sea la que sepa el cirujano hacer correctamente para llegar a hacer ese tratamiento bien sea luxación segura bien sea mini abordaje anterior o bien sea artroscopia de cátedra ¿previene esta cirugía la artrosis? pues bien voy a poner algunos trabajos esto es muy polémico en este trabajo por ejemplo de rente agrícola holandés nos decía que la deformidad tipo pincer no se asociaba a artrosis de la articulación a los 20 años mientras que la displasia sí que se asociaba este es un trabajo que como digo en su momento causaba mucha impresión puesto que a largo plazo no se veía una degeneración él aseguraba que esto era así y además hay otros trabajos posteriores que lo confirmaron en la displasia acetabular parece que está claro que condiciona una artrosis ángulos de Bieber por debajo de 28 grados se asocian a una progresión radiológica a largo plazo y la necesidad de una prótesis en porcentajes entre el 10 y el 20% los tipo CAM en un paciente asintomático también se asocian a más riesgo de artrosis y en pacientes que ya son sintomáticos es mucho más claro incluso hay posibilidades de prótesis muy altas en estos pacientes sintomáticos con deformidades tipo CAM Rinte y otros colaboradores han trabajado en estos estudios como ven a largo plazo son tres estudios importantes a más de 20 años de seguimiento donde ven y confirman todo esto que el CAM y la displasia se asocian a artrosis a largo plazo sintomáticas pero el pincer no se asocia por tanto mucho cuidado cuando hablamos de expectativas con nuestros pacientes con estas deformidades debemos hacer entonces cirugía preservadora incluso en esos pacientes que ya tienen un poquito de desgaste en la articulación en esos estadios tenis 1 tenis 2 más de 2 ¿cuál es el límite? pues hay varios trabajos en la literatura que nos lo cuentan en tenis 2 y tenis 3 más del 50% de los pacientes acaban en prótesis de cadera a los 16 meses por tanto no se recomienda hacer cirugía preservadora en estos casos incluso la eficiencia que es lo que nos buscan nuestros gestores siempre los QALY los costes de estas artroscopias de cadera en pacientes cuando tienen menos de 2 milímetros de espacio articular en algún punto no parece que sea eficaz en realizar estas técnicas sin embargo cuando el espacio articular es mayor en todo el recorrido sí que parece que tiene una eficacia este tipo de técnicas ¿no? ¿y cómo podemos mejorar cuando nosotros hacemos estas técnicas? ¿cómo podemos aprender desde los errores de los demás para evitar las complicaciones que siempre como en cualquier técnica aparecen a pesar de que sea solo un agujerito en la piel tiene por dentro mucho trabajo y puede tener complicaciones ¿cómo podemos minimizarlas o mejorarlas? lo primero es saber que la principal complicación de una artroscopia de cadera es que el paciente llegue al año y te diga doctor no he mejorado o incluso estoy peor para mí es la peor complicación que puede tener un paciente y aquí lo vemos en este trabajo donde nos dice que a pesar de una buena indicación en estadios tenis 0 o 1 en torno al 15-20% de pacientes al año no han mejorado incluso algunos han empeorado luego esto hay que contárselo a los pacientes y hay que explicarles que puede ser así y en la discusión previa a la cirugía debe hablarse esto parece que en algunos sitios no ha sido así y hay tasas de aumento de la artroscopia de cadera en más de un 400% en el Reino Unido en ese periodo del 2005 o incluso en Estados Unidos un 250% de aumento en ese periodo corto entre el 2007 y 2011 fíjense que la mayoría de aumentos en Estados Unidos es en menores de 30 años y en mayores de 60 luego la indicación es un poco errática en todos estos casos y ahí vemos sus tasas de conversión a prótesis a los dos años un 17% en mayores de 50 años en la tasa de conversión a prótesis a los dos años y menos del 1% en menores de 30 en la península ibérica intentamos hacer un grupo como ha dicho Claudio de cirujanos de cirugía preservadora o cirugía de cadera en general hemos juntado ya desde hace bastantes años un grupo de amigos para evaluar qué pasaba con nuestros pacientes que operamos tuvimos un fellow de Egipto que nos ayudó con este trabajo de recolección de datos un fellow independiente que iba recogiendo datos de cada uno de los centros hasta 617 artroscopias de cadera en España y vimos que nuestra tasa de cirugías nuevas preservadoras estaba en torno al 2,5% y nuestra tasa de conversión a prótesis al año estaba en torno al 1% luego eran tasas que bueno podrían ser afectables según la literatura sin embargo las complicaciones no son nada nada desdeñables un 13% de complicaciones en los primeros artículos publicados aunque en manos expertas y en centros de alto volumen está en torno al 0,5 o 6% hay muchos tipos de complicaciones vamos simplemente a decir algunas cosas sobre cómo podemos mejorarlas una complicación es la rotura del instrumental esas agujitas que se meten como guías porque todo el material en artroscopia de cadera va a canulado esas agujitas son muy flexibles hay que tener mucho cuidado que no se anclen en la zona del cotilo porque si forzamos los dilatadores por ejemplo podemos partirlas y es más complicado sacar las agujas de ahí mucho cuidado como digo con esas agujitas retirarlas un poquito para que no se queden clavadas en la punta y hagan ese efecto de rotura hay que ser muy cuidadosos con la introducción de todos estos materiales hay lesiones del cartílago hasta en un 18% hay que tener mucho cuidado sobre todo la zona de entrada no dañar el labrum ni el cartílago hay tasas de hasta el 18% de lesiones del cartílago la lesión labral y atrogénica si es puntiforme se ha demostrado que no hay ninguna en problema pero si ya son más grandes ya perforas un poco más pueden tener consecuencias en el sellado de ese labrum para ello utilizar el material que hay ahora mismo en el mercado hay muchos intercambiadores todo va con un lado tenemos ópticas de 30 de 80 hay mucho material que nos puede ayudar guías incluso que nos marcaban en los portales sistemas de guía de media pipa y últimamente han mejorado muchísimo las cánulas estas cánulas flexibles que te permiten tener una libertad de movimientos con una seguridad de cambio de portal a otro mucho mayor que antes los portales es muy importante tener cuidado cómo realizarlos tener mucha calma yo inicialmente siempre entro por un anterolateral en seco hasta que hago el segundo portal pero bueno hay gente que utiliza diferentes técnicas yo recomiendo entrar en seco y tener mucho cuidado como ven ahí con el segundo portal haciéndolo con visualización directa no dañando el cartílago de la cabeza intentando ser cuidadoso con el labrum y poder tener una visión de todas las estructuras eso es muy importante los sistemas como digo han mejorado hay sistemas flexibles que nos permiten llegar a diferentes puntos desde el mismo portal incluso los sistemas de vaporización tienen avisos para evitar el aumento de temperatura y el daño del cartílago ha mejorado muchísimo todo el material en todas las casas a la hora de reparar las estructuras y de abrir la cápsula tenemos materiales mucho mejores mucho más seguros que pueden ayudarnos a pasar sin problemas abrir la cápsula sin dañar cartílago como estos bisturí retráctiles o curvos diferentes pasadores a través del labrum para hacer las suturas que nos mejoran un montón la cirugía por tanto esto ha mejorado mucho las fresas fresas curvas con buena visión de diferentes tamaños y morfologías esto nos ha ayudado también muchísimo a hacer la resección del reborde cetabular y del tipo CAM y qué decir de los anclajes anclajes que han mejorado enormemente de hecho para cirujanos que no estén acostumbrados por ejemplo a hacer suturas en los desinudos es mucho más fácil ahora ampliar un labrum y también algunos que no tienen material que pueda dañar esa zona hay algún tipo de lesiones de complicaciones como son las extra articulares que hay que también tener en cuenta sobre todo a la hora de introducirse a la hora de ser agresivos con la forma de abordar estos pacientes mucho cuidado con esas calcificaciones que a veces pueden aparecer en estos casos aunque se han descrito ampliamente la literatura con una buena profilaxis con antiinflamatorios en estos casos no van a aparecer y aún en el caso de que aparezcan la tasa de necesidad de una cirugía por ser dolorosa estas calcificaciones tampoco es muy grande pero bueno yo les recomiendo que utilicen una profilaxis de las calcificaciones heterotópicas así que mucho cuidado también con la agresividad y hacer suturas capsulares y ser muy cuidadoso para evitar las adherencias que es otra de las causas de dolor tras artroscopia mucho cuidado como digo de ser agresivos y de ir a campo otra vez en estos casos así como con las resecciones cuidado con resecar en la zona de la transición cabeza a cuello más del 30% yo diría que incluso mucho menos se debe hacer hay que ser muy cuidadoso porque podemos provocar fracturas fracturas a este nivel o fracturas de estrés que los pacientes no nos van a perdonar por tanto cuidado con eso y hacer una carga parcial con muletas durante las primeras tres semanas sería interesante o en pacientes mayores de 50 años hacer densitometría previa para verlo otra de las cosas que está muy muy de moda es estas micro inestabilidades de inestabilidades parciales tras artroscopia es decir podemos causar más problema sobre todo por una falta de detección de estas displasias que decía antes no hemos medido bien los ángulos es una displasia borderline límite y abrimos cápsula quitamos labrum resecamos el reborde demasiado y podemos causar una diatrogenia una displasia clara incluso una luxación por tanto hay que medir los ángulos y saber que por cada milímetro de resección en el reborde acetabular hay un déficit de 2,4 grados de cobertura y puede crear esa inestabilidad como ven ahí en esa cadera que se ha ido un poco hacia anterior cuidado por tanto con lo que les decía de esa disprecia porque hasta el 47% de los pacientes con un choque femor acetabular pueden tener un poquito de descobertura en algún punto lo cual mucho cuidado con las resecciones a nivel acetabular en estos casos de inestabilidad ha salido en el mercado un montón de técnicas y materiales que nos van a ayudar a cerrar esa cápsula a tener mucho más cuidado con esta parte capsular pero también hay que tener cuidado cómo abrirla estas son macro inestabilidades como les decía hay casos descritos en la literatura escasos pero están de luxaciones francas tras artroscopia de cadera mucho cuidado con ese paciente joven que viene porque le duele la ingle y sale con una luxación de la cadera las infecciones suelen ser anecdóticas pero las complicaciones neurológicas sí que aparecen mucho cuidado con las lesiones a nivel del nervio femoral con los portales anteriores o del femorocutáneo con el anterolateral mucho cuidado como digo con lesiones del ciático si utilizamos portales posteriores y mucho cuidado con la tracción ese es el punto crítico hay que hacer una buena tracción pero con una protección en el pivote central que tiene que ser de un grosor de más de 10 centímetros hay que tener mucho cuidado yo lo que les recomiendo es que hagan primero tracción y miren con el rayo en separación en ABD después hagan esa pequeña tracción y vean cómo se distiende un pelín y luego aprovechen el fulcro del poste y hagan aproximación ahí se les va a abrir la cadera hay un signo que es el signo de pop up que si el labrum funciona en ese momento que se distiende la cadera porque pierde ese efecto de vacío en ese momento como digo significa que el labrum ha funcionado buen almohadillado y el tiempo de tracción además de la intensidad debe ser intermitente intentar no pasarnos de 40 a 45 minutos seguir cambiando mucho cuidado con el tobillo la posición del tobillo con las rotaciones que vamos haciendo se han descrito en la literatura fracturas de tobillo por estas rotaciones por tanto yo recomiendo utilizar paños transparentes campos de esos de plástico que son como cortinas que son transparentes y en todo momento vemos cómo está la pierna la rodilla el tobillo cuidado con la compresión como decía en el poste sobre todo por la lesión del pudendo esos pacientes jóvenes que de forma transitoria gracias a Dios pueden tener esas pérdidas de erección por culpa de compresión sobre el pudendo como digo también puede haber por la manipulación daño directo pero ahí está lo que les decía los trucos a nivel de hacer primero tracción en separación y luego hacer aproximación nos pueden facilitar el que necesitemos menos fuerza de tracción ahí vemos cómo hay que asegurarse que hay que tener una tracción al menos de un centímetro mínimo y cuidado como decía con lo de las guías en la parte del compartimento periférico cuando hacemos el CAM hay que tener cuidado porque ahí ya soltamos la tracción a veces hay gente que suelta el poste central y hay que ir moviendo la pierna correctamente asegúrense un ayudante que sepa manejar la pierna porque eso les va a facilitar mucho el tratamiento para llegar a las zonas más mediales o más laterales en esta resección del CAM en el compartimento periférico y aunque yo utilizo el decúbito supino pues muchos autores también utilizan el decúbito lateral su posición en quirófano tiene que ser la más estable y la que ustedes estén contentos yo lo utilizo como digo el decúbito supino con el rayo en el lado contralateral y la torre de artroscopia como ven en la imagen de la derecha esta es mi posición en quirófano con esos campos transparentes que les decía es importante tener una buena visión la pantalla de la óptica de la torre a mi derecha y el arco y la pantalla de rayos a mi izquierda en cuanto a las complicaciones vasculares las de compresión por los éxtasis pero mucho cuidado como les decía por esa zona de isquemia que ven ahí si dañamos estos vasitos de aquí estos vasos que están en la parte lateral podemos comprometer la vascularización de la cabeza que aunque es raro puede darse algún caso de necrosis también la extravasación de fluidos recientemente hemos publicado un artículo en este sentido cuidado con la cantidad de líquido porque puede ir al abdomen se sorprenderían de lo que ocurre con ese líquido de la articulación que en el fragor de la batalla nos damos cuenta y va en gran cantidad al abdomen les recomiendo el artículo publicado este mes nuestro sobre la presión intraabdominal cómo medirla les aconsejo utilizar las sondas urinarias que tienen medición de la presión intraabdominal que tienen todos los cirujanos en todas las UCIs con eso vamos viendo monitorizando intraoperatoriamente cómo está la presión por si encontramos esta complicación fatal el uso de bombas con avisos con controles también ha mejorado muchísimo y cuidado con los sangrados sobre todo en los primeros casos en los primeros 30 o 40 casos hay que tener mucho cuidado en conclusión y para dar paso ya a las preguntas a lo mejor entrando un poco más en detalle decir que debemos conocer toda esta patología en la cadera debemos establecer una relación entre por lo menos el CAM y la displasia y la posibilidad de degeneración aunque no tan claro con el pincher y esta cirugía preservadora con la técnica que se haga artroscópica abierta o mini anterior puede retrasar o disminuir la artrosis en estos pacientes jóvenes siempre que estemos ante casos que no haya mucha degeneración articular muchas gracias bien espero instrucción o asumo yo la palabra Tony estoy recién viendo las preguntas porque no las había podido ver antes aquí hay una pregunta que viene de Bolivia de nuestro país vecino aquí de Chile don Rudy Coakira yo no sé si pueden conectar a Rudy Coakira que tiene una pregunta respecto a las infiltraciones anestésicas diagnósticas buenas tardes felicitaciones por la organización felicitaciones al doctor Oliver Marín tenía una pregunta saludos desde Bolivia primeramente saludos en que casos realiza siempre una infiltración anestésica diagnóstica sea intra o extra articular con que frecuencia los realiza doctor muchas gracias es una muy interesante pregunta Rudy y a veces nos ayuda muchísimo nos agrada que haya llamado desde su país Bolivia me dijo es un país donde tengo entendido Claudio que hacen un pisco maravilloso igual que en Perú mejor que el de Chile ¿verdad? no vamos a discutir sobre pisco ni tampoco sobre fútbol esta vez Bolivia ok bien la pregunta lo que hacemos habitualmente cuando hacemos artroresonancia a todo paciente que en la exploración tenga síntomas tenga morfología tipo CAM o tipo pincer y tenga una limitación de calidad de vida en donde no ha funcionado el tratamiento inicial conservador le solicito una artroresonancia de cadera en la artroresonancia se mete el contraste de forma directa aprovechamos siempre para meter anestésico con este contraste esto nos ayuda a diferenciar en todos los pacientes que al final terminamos operando si el dolor que porcentaje del dolor puede venir de la articulación es muy controvertido la digamos idoneidad diagnóstica de estas infiltraciones aunque como digo yo en todos los pacientes indirectamente al hacer la artroresonancia se lo ofrezco en muchos casos me ayuda pero en otros casos no ayuda tanto a la hora de diferenciar el dolor el origen articular por tanto al final es un dato más que te puede digamos empujar hacia un sentido o en otro pero para mí no es el dato clave aunque como digo sí que puede ayudar la infiltración articular la extraarticular ya es más difícil porque tienes que ir guiado con ecografía a lo mejor para llegar al sitio concreto donde crees que pueda haber dolor eso yo creo que es más complejo no sé en este caso por ejemplo Claudio tú utilizas mucho las infiltraciones la verdad que lo estamos usando nosotros cada vez menos uno porque nosotros ya no hacemos artroresonancia rutina creemos que con un buen resonador de 1,5 o 3 tesla la verdad que no lo vemos indicado en la cirugía o sea en el diagnóstico primario ahí guardamos la artroresonancia más bien para el caso del dolor posoperatorio cuando han pasado 5 o 6 meses y no mejora por distintas razones ahí sí hacemos la artroresonancia que nos va a poder hablar un poco más sobre el volumen articular el volumen la situación capsular ver las adherencias y ahí sí aprovechamos de colocar anestésico local para ver la respuesta a eso y también muchas veces le agregamos algún esteroide como para usarlo como terapia pero así en forma primaria lo estamos usando cada vez menos aquí hay otra pregunta de Rudy de Rudy Coakira no sé si le pueden dar el micrófono y después también una pregunta de aquí no sé de dónde viene Strems y Cavans las dos están relacionadas con la artroscopía y displasia límite que va un poco más allá de lo que es esta charla pero es un tema controversial y de seguro bueno de discutir le pueden dar el micrófono hola buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes doctor Marín doctor Mella bueno primero agradecerles el poder haber gozado de su sabiduría en esta charla de su Vicente Strems trabajo en la unidad de cadera del hospital general de Valencia el hospital del doctor Bru y sería un placer poder contar con ustedes algún día alguna jornada de quirófano si pasan por Valencia yo tengo dos preguntas en primer lugar lo que le ha comentado ya el doctor Mella en pacientes que vemos muchas en la consulta pacientes jóvenes que tienen la artrorresonancia roturas amplias del abrum pero medimos los ángulos en la radiografía y tienen una cobertura límite rozando la displasia cuál es su planteamiento si en estos casos pues valora el hacer una artroscopia con reparación labral o directamente les plantea una osteotomía periacetabular cirugía que en nuestro caso pues hemos realizado algunas pero bueno siempre nos da más respeto y la segunda pregunta sería que nos explicase qué tipo de capsulotomía realiza si realiza capsulotomía en T solo capsulotomía interportal y si la cierran todos los pacientes muchas gracias bien son dos temas súper fáciles y súper de contestar y que internacionalmente no tienen ninguna polémica el cierre capsular y los casos de displasia límite lo cual agradezco muchísimo esa pregunta y nos vamos a ganar el doctor creo que me dio una buena paella cuando vayamos allí después de esto ya son dos pero no otro hospital eso es bien displasia creo que es un tema como bien decís controvertido creo que aquí hay que valorar muchos aspectos primero hay que valorar la lesión que tienen del cartílago en el caso del cartílago igual que en el choque si está muy evolucionada imagínate paciente de 45 años que tiene un espacio articular en algún punto menor de 2 o alguna geoda yo creo que en esos casos ninguna de las técnicas preservadoras va a funcionar correctamente es una opinión personal pero bueno como digo hay mucha gente que la tiene igual en el caso de que el cartílago esté bien sea un paciente pues imagínate 35 años mujer una displasia pues que no sea muy avanzada hablamos por ejemplo no sé 24 grados no sé para ponernos ahí en el límite en esos casos yo creo que hay que hacer siempre una corrección de la deformidad creo que hay que hacer una osteotomía pericetabular y me explico tú puedes hacer una artroscopia puedes reparar ese labrum que te ha dicho el radiólogo que está dañado no es el labrum realmente es la transición condrolabral tú lo reparas pero el problema mecánico sigue estando ahí incluso en estos casos en ocasiones si no eres muy cuidadoso con la cápsula con las partes blandas con la realización de la técnica artroscópica puedes crear mayor inestabilidad en esta paciente luego puede que sea muy bonito como te quede la unión controlabral y esos arpones maravillosamente colocados reparando el labrum pero puedes empeorar la situación de la paciente y acabar en una prótesis en un año luego yo recomiendo en un caso que tengas una displasia y esas lesiones intentar hacer una osteotomía preacetabular sé que es una técnica mucho más agresiva sé que que no está en manos de todos pero podemos derivar a compañeros que las hagan correctamente esto por un lado ¿qué pasa con ese labrum esa unión controlabral cuando has decidido hacer una osteotomía pericetabular? es un tema también controvertido si haces una técnica mini abordaje o una técnica clásica de la escuela de Berna ellos preconizan abrir el espacio articular y reparar esas lesiones eso es muy importante a veces incluso también hay lesiones tipo CAM en esas caderas que podemos resecar también con esa mini artotomía por tanto con la técnica de osteotomía puedes realizar esa corrección de la unión controlabral bien con una mini apertura de la articulación o incluso hay gente que en la misma cirugía hace primero un artroscopio y luego una corrección lo cual son diferentes opciones para tratar a estos pacientes pero creo que se pueden corregir sin embargo hay unos trabajos clásicos de Kelsoval en los que él hacía solo osteotomía pericetabular mini invasiva y con lesión controlabral no tocaba nada a nivel articular y él decía que de esas lesiones ni el 15 o 20% necesitaba a posteriori hacer una técnica artroscópica para tratar la lesión controlabral lo cual eso siempre en el mundo de la cadera ha llamado mucho la atención en ese sentido Claudio Meya tiene mucha experiencia con esto y me gustaría también saber su opinión la verdad que Oliver ya has dicho casi todo digamos es un tema uno muy controversial dos definir la displasia límite ya es un problema y tres que existen líneas de trabajo que va desde lo clásico del grupo de Gans en Berna clínicamente demostrado que hacen solamente la osteotomía pericetabular y durante años no hacían ningún gesto adicional a los enfoques muchísimo más invasivos hoy día si miro nuestro continente muy hacia el norte más hacia Norteamérica que le hacen prácticamente a todos una artroscopía de cadera y le adicionan una osteotomía pericetabular si es necesario o no ahí están los dos extremos y creo que hay que moverse con mucho cuidado uno yo creo que hay que tener claros los conceptos como dijo Oliver de morfología cuál es la morfología real y el problema de la displasia de un daño morfológico que tenemos que corregir segundo ver cuál es la clínica porque si ese paciente tiene un dolor secundario o una inestabilidad o micro inestabilidad como quieras decirlo probablemente ese paciente hay que transferirlo mucho más hacia una osteotomía si ese paciente no tiene tanto problema de inestabilidad y realmente está cerca de los 23 25 grados y tiene una gran rotura del labrum que es lo que lo está limitando y doliendo y con un test de infiltración positivo que sí le quitó el dolor probablemente a ese paciente se le puede solucionar su dolor actual con una artroscopía caerá reparando en el labrum por lo cual este paciente joven que a lo mejor está en el inicio de su trabajo o una señora lista para pronto embarazarse o sea todas las tareas que pueden limitar un poco esa cirugía mayor uno le puede solucionar el tema del dolor en forma puntual pero sabiendo que no se le está solucionando el problema de la enfermedad por lo tanto yo creo que la artroscopía de cadera hay que manejarla muy crítica con ese paciente ya es difícil definir la displasia y tener siempre presente y ahí mismo uno que inició hace cerca de 20 años con esto uno en la microscopía de cadera uno genera inestabilidad por la capsulotomía por la distracción antiguamente por la rotura del SOAS antiguamente por las resecciones del labrum etcétera hoy día eso ha evolucionado hoy día reducimos mucho las capsulotomías hay una pregunta vamos a hablar no tocamos el SOAS reparamos el labrum en todas las cosas pero igual se genera más inestabilidad por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado y hay que ser muy críticos y para eso nuevamente analizar el cuadro clínico qué es lo que realmente le está doliendo segundo ver esa resonancia preoperatoria si es un labrum grande hipertrófico sabemos que es una caera inestable y que tenemos que tener cuidado también de no lesionarlo como bien dijo Oliver durante los abordajes que es más fácil en estos labrum grandes etcétera por lo tanto hay que estar preparado para todas las opciones e idealmente como decimos nosotros tenemos la suerte de trabajar en un centro donde podemos decidir el paciente hacia la astroscopía excepcional hacia la ostotomía pereza tabular etcétera y no como en otros lugares donde son centros de medicina del deporte donde quizás se focaliza todo mucho más hacia la artroscopía y eventualmente la ostotomía por lo tanto un tema discutido no hay claridad en todos los lugares se discute mucho pero para los que quizás están empezando ahora nuevamente el realce del cuadro clínico como lo mencionó Oliver agotar al máximo de identificar cuán inestable es este paciente tanto el punto de la mismorfología ósea pero también los factores asociados del tamaño del labrum etcétera y así bueno esperamos que ahí hayamos respondido un poco tu pregunta y vamos al tema de la capsulotomía también es algo que ha evolucionado y más allá de cuál técnica usamos hoy día yo creo que el concepto es que hoy día la estabilidad es cada vez más importante y está ese cuadro clínico no muy bien definido la micro inestabilidad y de hacer capsulotomías grandes resecciones capsulares que hacíamos antes para poder ver bien hoy día somos muchísimo más conservadores tratando de mantener la mayor cantidad de cápsulos posible y en lo posible suturarla esa es la evolución que ha tenido hoy día y en ese sentido Oliver tu respuesta cuál es tu técnica de capsulotomía y cómo manejas todo eso yo sé que aquí a lo mejor voy contra corriente yo me fijo más de intentar no abrir demasiado no dañar demasiado la cápsula desde el principio solo lo estrictamente necesario que lo que hace la gente de abro y ya cierro yo prefiero porque creo que todavía se desconoce bastante abro interportal cuando es necesario a veces ni siquiera conecta los dos portales porque con los nuevos sistemas de abordaje en los portales te permite moverte libremente sin tener que abrir tanta cápsula actualmente eso tiene una ventaja si no llegas a conectar los dos interportales te permite que haga el efecto globo volume de Michael Deinst la cápsula con el suero se distiende y ves mejor paradójicamente es decir eso es lo que yo ahora mismo hago intento con los nuevos sistemas de entrada abrir lo mínimo posible a veces no conecto ni siquiera al interportal e intentar trabajar con eso es verdad que en muchas ocasiones no puedes hacerlo pero si vas jugando con tracción soltar tracción el suero como te digo haciendo el efecto balloon el efecto globo con una cápsula más o menos íntegra puedes tratar mucho más de lo que te imaginas si abres enormemente la cápsula es una apreciación probablemente me podéis llamar loco o lo que queráis pero creo que con eso actualmente puedes manejar mucho es verdad que en ocasiones necesitas hacer interportal y hacer la rama de la T para llegar en una deformidad K muy grande o una deformidad que tenga una posición de anteversión muy mala para poder llegar bien a ver toda la deformidad K pero a veces con esto te vale es verdad que al principio igual es mejor abrir en T para ver bien todo y luego cerrar la cápsula con los nuevos sistemas también que digo que han mejorado muchísimo para cerrar la cápsula hay sistemas ahora mismo que te facilitan mucho cerrar esa cápsula por lo menos la rama de la T esa la puedes ahora mismo cerrar con facilidad con los sistemas que hay pero insisto ser conservador con la apertura si se te oye Claudio se pierde la imagen pero se te oye o sea que en ese sentido Claudio yo intento no abrir mucho y hacer ahí muy bien estamos muy de acuerdo como muchas veces con Oliver yo también en lo personal a mí me gusta hacer la capsulotomía adaptada lo que vamos a encontrar caso excepcional paciente displástico gran rotura el labrum que vamos a ir solamente a arreglar el labrum sin hacer gesto óseo pequeña capsulotomía arreglar eso y ver la opción de cerrarlo o no si ese paciente que está al otro extremo el constreñido con una gran protrusión acetabular en que tenemos que hacer grandes resecciones o ese paciente con un gran CAM que tenemos que hacer grandes correcciones en esos casos yo necesito ver mucho y por lo tanto hacemos una capsulotomía interportal más ampliada lo que estamos haciendo mucho nosotros sí es que o sea ya no resecamos como antes pero sí pasamos unos puntos y de tracción capsular y la verdad que si traccionamos la cápsula la que va hacia el cuello la verdad que se puede levantar y yo de hecho lo empecé a hacer que eso se ve la región medial del cuello se ve la parte distal y se ve la zona de los vasos que siempre vamos a buscar antes de la resección antes de las resecciones del CAM por lo tanto esos puntos de tracción capsular nos ayuda hoy día también mucho a ver mejor tanto la parte hacia el CAM como cuando levantamos la cápsula en la parte acetabular en las resecciones acetabulares extensas y en la medida en que al final de la cirugía tenemos buenos capsulares sí, hoy día yo los estoy cerrando no aspiro a hacer esas cerradas herméticas pero por lo menos afrontarlo lo más posible y mi impresión subjetiva es que si lo comparamos con esos casos que hacíamos antes de las resecciones esculares típicamente los pacientes tienen mucho menos dolor en el podo operatorio precoz y esa es una diferencia que yo sí la he notado en las primeras dos o tres semanas que les mejora pero por lo tanto en resumen cada vez más cuidadoso con la cápsula hacer la capsulotomía lo más pequeño necesario para lo que queremos hacer tres, utilizar los puntos de tracción capsular o alguna cosa para no resecar y si es posible hoy día tenemos los instrumentos para cerrar la cápsula o por lo menos adaptarla lo más posible así que espero que así haya quedado aclarado y como siempre con Oliver pensemos como del real nos vamos dando los pases para allá pero tenemos intenciones bastante parecidas aquí hay otra pregunta no sé si todavía nos queda un tiempo pero ¿qué se hace con esos ángulos alfa? no perdón Rudy tú tienes una pregunta Rudy Coakira acerca de los pacientes con una gran deformidad pero son asintomáticos no sé si me estás escuchando Rudy sí, sí sí doctor Meja bueno mi pregunta iba ¿cuál es su recomendación en casos de morfología CAM con ángulos alfas de 80 grados y una rotación interna de cadera restringidas pero son asintomáticos? Oliver sí Rudy estamos haciendo todas las preguntas que dan para hacer congresos mundiales de artroscopia como ya lo organizamos en Madrid en octubre pasado esto también está muy controvertido ¿qué hacer con esos pacientes asintomáticos sin ningún síntoma? no tienen dolor ¿vale? y sin embargo vemos que tiene rotación interna el paciente no tiene ninguna degeneración articular un tenis cero y tiene 25 años ¿no? ¿qué hacer? operar ese ángulo alfa de 80 grados es decir una gran jiva que no hace falta ni siquiera hacer una axial para verla que se ven todas las proyecciones gran jiva joven no doloroso y solo con limitación de rotación interna y deportista agrégale deportista vamos si juega en otro equipo igual no operarle si juega en el mío bueno fuera de broma esos casos yo creo que es complicado como he presentado en mi charla se ve que en el largo plazo van a dar una degeneración probablemente en esa articulación pero también he comentado que esa degeneración si no es una persona de alta demanda puede que nunca le dé síntomas puede tener una artrosis de cadera casi seguro pero sin síntomas y recordamos que aquí estamos tratando los síntomas hablamos de calidad de vida de los pacientes entonces hacer cirugía profiláctica en paciente asintomático mi respuesta en un webinar como este a nivel básico es drástica no y queda a lo mejor muy dogmático pero no matices miles parece que le quiere doler le veo dentro de un mes y parece que le duele más parece que tiene limitación de calidad de vida pero por una limitación de rotación interna solo sin dolor creo que no se debe operar no sé Claudio qué piensas yo creo que ese es el mensaje no operar al paciente asintomático y en el caso puntual de ese gran esa gran jiva esa gran deformidad del paciente que está bloqueado en cero grado de enfadil y que es joven y deportista sabemos por experiencia que tiene un alto riesgo de ser sintomático y sabemos que tiene igual un riesgo de generar lesiones contrales por lo tanto primera conversación larga con paciente y familia de explicarle de qué se trata y que entienda su problema dos igual preguntar cuán sintomático es y por ahí pueden aparecer síntomas y en lo personal yo creo que son casos donde no hay nada mejor de citarlo tres meses después citarlo seis meses después no perder ese paciente vengan dos años más porque puede ser que ya llegue una etapa un poco tardía pero citarlo es cosa que precozmente ir a corregir y en ese paciente que yo defino con una deformidad mayor como ya lo dijo Oliver paciente que la radiografía de lejos veo que tiene la deformidad no tengo que medir ningún ángulo una resonancia probablemente ya me va a mostrar que tiene una lesión que está trabado en cero grado en Fadir y que es joven y deportistas mi concepto que yo voy a esperar pocos síntomas o no voy a esperar síntomas muy intensos como para poder plantearle el tratamiento definitivo o que en este caso sería la corrección de la deformidad o operarlo bien me han pedido aquí la opción de presentar dos casos clínicos tenemos tiempo según instrucciones de territorio COTS para presentar los casos ¿sí? bien voy a tener que tomar la pantalla denme un segundo ups momento aquí me me salté un poco voy a presentar dos casos a ver Oliver esto es para ti pero la idea es que seamos rápidos para presentar un poco casos al límite tuve aquí una mala radiografía con la técnica no bonita pero estamos viendo un paciente con una gran sobrecobertura ya con un labrum calcificado y probablemente un osteofito que es signo de artrosis y no de pinzamiento o sea 48 años y una artroscopía al límite sabemos que hay que ser muy críticos pero si este paciente decides hacerle una cirugía de preservación de cadera ¿tú planteas la opción de hacerlo abierto mini open ¿usas tu técnica clásica o tienes otras opciones de abordaje para abordar a este paciente? yo y ya me conoces un poquito Claudio intento ser académico nunca operaría un paciente como este estamos de acuerdo o sea es un paciente muy crítico pero el paciente dice sí doctor me quiero operar y ya tiene una resonancia magnética que no tiene daños contrales importantes y no sé por qué no me avanza tienes que clicar en el powerpoint tú ves que aquí en Chile este paciente se operó y ya vemos signos de mal pronóstico que tú mismo dijiste es aquí y vemos un labrum calcificado y este paciente se operó tú sigues usando independiente si no tiene atroces tú a veces cambias de abordajes o cuáles son tus indicaciones de cirugía de preservación de cadera si tuviera este paciente 18 años con un cartílago más mejor en mejor estado porque aparentemente parece que no pero sí que seguro está dañado en una resonancia las dos técnicas fundamentalmente para llegar a la parte posterior creo que la única manera sería con una luxación segura es la única opción y en el mini abordaje anterior solo mi amigo Manel Rivas llegaría bien a la parte posterior pero es otra alternativa un mini abordaje sin luxación pero no puedes llegar bien a la parte posterior yo creo entonces si tienes lo del mini abordaje anterior en ocasiones que están caderas muy cerradas puede ser una alternativa de hecho la técnica fuera adentro artroscópica al final es un mini anterior sin abrir la piel entonces esos dos abordajes deberías manejarlos para poder resolver casos en los que pueda ser por su excepcionalidad necesario pero creo que con la técnica artroscópica puedes hacer casi todo muy bien o sea hay que saber su técnica clásica que en el caso tuyo tú la describiste pero hay que estar preparado o para la cirugía abierta o casos excepcionales como estos en que tú dices una muy buena alternativa a la técnica de afuera adentro el outside in pero también mencionaste a Michael Dins y eso es lo que pasa ustedes ven que no se puede entrar ahí por mucha distracción y hay una técnica descrita justamente por Michael Dins el jefe presidente actual de la sociedad de cadera de Chile en la cual uno hace primero un abordaje periférico en vía clásica pero no el outside in que es exponer la cápsula por fuera abrir la cápsula y caer entre el espacio sino que uno puede abordar primero el compartimento periférico y al abordar el periférico uno primero hace la resección de este gran labrum calcificado que no te permite entrar y una vez que eso está resecado tú puedes empezar a acceder a la articulación no quiero echar a mostrar estos videos pero ustedes ven ahí estos grandes labrum calcificados que se pueden resecar con estas fresas con esto instrumental con lo cual contamos hoy día y lograr un resultado satisfactorio por lo tanto es bueno tener una técnica dominarla siempre pero estar abierto o a la cirugía abierta o a los abordajes alternativos que están publicados y que están publicados digamos y que pueden ser una alternativa otro caso Oliver este es un paciente que viene de otro centro nació con una displasia muy deportista y tiene tres meses de dolor y fue visto con esta radiografía ¿qué le plantearías tú a este paciente? ¿le plantearía una osteotomía? ¿le daría una artroscopía? le dice esperemos la prótesis ¿cuál sería tu indicación? bien todos son casos muy facilitos en este caso claramente lo que tendría que ver es cómo está el cartílago para tener una discusión con el paciente correcta en cuanto a expectativas de cualquier alternativa de tratamiento si el cartílago está íntegro creo que es una displasia franca no hemos medido los ángulos pero parece obvio y yo le haría una osteotomía preceptacular si todo el cartílago está bien el paciente acepta y entiende las expectativas y entiende la recuperación que tienen estas técnicas si es deportista yo le haría una osteotomía periacetabular si el cartílago está bien excelente respuesta creo que ese es el mensaje este paciente fue atendido en otro centro se ve como osacetabular a este paciente eso causa dolor o cómo interpretas tú eso porque eso en el fondo es un signo indirecto de un daño crónico en la unión controlabral ¿estamos de acuerdo o no? Absolutamente absolutamente es así se traduce como una probable área de daño controlabral que se ha podido calcificar o se ha podido tener una reacción con depósito de calcio en toda esa zona a veces son pequeños fragmentos pequeñas fracturas de estrés en el reborde descritas en la literatura pero creo que son las menos en este caso está redondeado no es el típico imagen que pueda ser una lesión clara de fractura de estrés en ese reborde que como digo está descrita y en los casos de que hubiera fractura de estrés a veces se hace una síntesis incluso con mini tornillos porque si se reseca podemos crear más descobertura de la que ya tenemos y crear una displasia mayor todavía entonces pero vamos en este caso no tengo dudas de que haría una osteotomía periacetabular no sé si probablemente dependiendo de lo que vea la artoresonancia o la resonancia asociar a un tratamiento intraarticular con la técnica que sea para reparar la parte articular muy bien importante el mensaje no creer que esta es la causa del dolor este paciente fue atendido en un centro con poca experiencia de cirugía de preservación de cadera y artroscopía cadera pero fácilmente uno cae a la tentación si no analiza el cuadro clínico como lo presentó Oliver si no hace todo este análisis de la parte displástica etcétera le dice ah listo y se operó y se le hizo una artroscopía en ese centro y claro el resultado ustedes ven ahí el dolor y el resultado se ve entre comillas bonito se le sacó el os pero esta es la radiografía posoperatoria inmediata que le tomaron y el paciente siguió 5 o 6 meses con dolor y me vino a ver a mí al sexto mes y una simple radiografía mostró bola cantada como dicen los del billar o mostró lo que puede pasar por lo tanto el mensaje es todo lo que ya les dijo Oliver evaluar bien al paciente y saber de que la artroscopía y la displasia yo creo que si puede influenciar la artrosis a diferencia de lo que dijo Oliver pero la puede influenciar en forma negativa y no en forma positiva así que el mensaje es eso no caer en la tentación interpretar bien la clínica e interpretar bien el estudio de imágenes tengo otro caso no sé si alcanzamos a mostrar otro caso no sé si hay alguien que me dice un sí o un no sí, sí, sí por favor no nos perdamos esto por favor Claudio un paciente que me tocó verlo hace muchos años un paciente que jugaba al hockey césped con mi hijo seleccionado hockey y está preparándose para un mundial y le dolió un poco cadera pero me dijo no, me duele nada pero obviamente que no quería perderse el mundial le dije ok, no hagamos nada me tocó ir al mundial ver cómo jugaba pero a la vuelta se hizo un estudio de imágenes la verdad que desapareció la radiografía pero este paciente cumplía un poco lo que se decía en la pregunta de recién tenía unas deformidades CAM significativas ustedes ya ven a los dos lados y un paciente de 19 años en resumen con una deformidad CAM muy poco sintomático pero bastante activo y digamos con la intención y toda una carrera deportiva por delante aquí la pregunta es cuál es el tratamiento Oliver tú le dices no juegue más hockey césped le hacemos una atroscopía le hacemos un lado le hacemos dos lados déjame ver una cosa no sé si tengo el video no, no está el video pero este paciente tenía completamente trabada la articulación y un Fadir de cero grado ¿cómo enfocarías todo esto Oliver? bien, aquí hay dos cosas interesantes Claudio o sea este no es un paciente asintomático lo has comentado los pacientes deportistas sus síntomas varían como llamamos aquí como el Guadiana y además varían en función de las competiciones ellos en su cabeza deben tener un cronograma de cuándo compiten y cuándo no compiten y deben tener un espacio puesto en verde que es los periodos ventana que es donde ellos si tienen cualquier patología que vienen arrastrando es cuando aprovechan para manifestar sus síntomas antes se lo callan entonces esa es mi experiencia con deportistas de nivel en este caso es un CAM aún grande un paciente muy joven sin mucho daño de cartílago aparentemente en este TAC y sintomático porque sí que esos síntomas seguro que la exploración la maniobra limpia y venena dolorosa probablemente en los dos lados seguramente que cuando hicieras flexión de más de 90 grados sin rotaciones también le dolería por lo menos en la imagen de reconstrucción del TAC 3D porque si te fijas en el TAC 3D si pones la imagen se ve una prominencia de la espina ilíaca anterior inferior en ambos lados esto es muy típico también de deportes de golpeo de gesto brusco donde desde pequeños hacen pequeños arrancamientos de la espina ilíaca anterior inferior y hacen esas prominencias luego además del CAM tiene esa prominencia de la espina que ayuda muchas veces a encontrar lesiones controlabrales en esa zona justo entonces tiene dolor cuando le hagas la maniobra seguro dolor en su periodo digamos mental de que tiene un periodo de ventana y limitación para su juego la limitación de rotación interna en este tipo de deportes es muy importante y aumenta sus problemas en otras áreas alrededor problemas de tipo pubalgia problemas de otro tipo luego en estos pacientes son sintomáticos y tienen una consecuencia importante en esos casos hablaría con el paciente claramente las expectativas y miraría su planificación de la temporada en esos pacientes haría cirugía yo en mi caso soy poco atrevido y haría de un solo lado el lado más sintomático casi siempre encuentro un lado más sintomático que el otro y lo operaría de ese y veríamos a ver la evolución hasta el siguiente periodo de ventana muy bien estamos bien de acuerdo como digo también hice ese mismo negocio con él jugó el mundial le fue le ganamos a los españoles no, no le ganamos a los españoles me tocó ir de médico de la delegación pero después de eso obviamente que tiene el periodo de para y ahí lo examiné de verdad nuevamente en la clínica hicimos este estudio de imágenes y decidimos operarlo porque reconoció en ese momento que le dolía mucho más de lo que me dijo antes del mundial y es sorprendente aquí ustedes ven los hallazgos que uno podría decir poco sintomático pero ya tiene una lesión del labro con una desinserción y una lesión propia del CAMP pero ustedes ven que el resto del cartílago en una muy buena etapa ha operado como esto lo cargué a última hora lo siento no tengo los videos funcionando le operamos un lado pero claro nosotros no esperamos los 6 meses de rehabilitación para operarle el segundo lado porque obviamente que a los deportistas de alto rendimiento los frena mucho así que después de una semana o en esos tiempos 10, 15 días le operamos el segundo lado cuando ya del primer lado se encuentra dentro todo bien recuperado y le operamos el segundo lado no tengo lamentablemente los videos funcionando pero ustedes ven ahí los tiempos en que resecábamos bastante cápsula pero veíamos bien hicimos nuestra resección CAMP así en esos tiempos cuando nosotros hacíamos nuestras primeras resecciones estábamos tratando de validar la técnica artroscópica por sobre la cirugía abierta incluso hacíamos tomografías de control para ver si realmente hemos hecho nuestra resección adecuada y probablemente es algo que le sugeriría a quien quiere comenzar con esto en esos tiempos no le dábamos tanta importancia a la espina helíaca baja que ustedes ven aquí que está justo en el nivel del acetábulo quizás insinuándose un poco más abajo probablemente hoy día sí haríamos un gesto en resecar en esas espinas que van por debajo del nivel del acetábulo pero eso fue lo que hicimos en los no el mismo día en el mismo día lo operamos separado y el paciente hizo un solo periodo de rehabilitación y para el próximo webinar les muestro la foto este lo conozco muy bien perdón el Antonio el Toñito y sigue jugando en primera línea ya 11 años después de la cirugía en que probablemente no hicimos no podemos demostrar de que uno previene un daño para el futuro pero probablemente con ese alto rendimiento quizás hoy día si lo afrontamos hubiera tenido un daño un poco mayor ha sido excelente la resolución Claudio y como digo en estos deportistas de élite no solo con la cadera sino cualquier acción de un cirujano ortopédico en estos pacientes es completamente diferente hay tantas presiones hay tantos manejos hay que intentar mantenerse con la teoría de lo que tienes que hacer pero la calidad de vida y las expectativas de esos pacientes no tienen nada que ver con un paciente normal Bien no sé si nos han llegado más preguntas yo no tengo más casos clínicos no sé si hay alguna pregunta improvisada activa y que quieran responder o si no Hola doctor doctor Meya doctor Marín soy José Diranzo trabajo con el doctor Estrenes que ha hablado antes en la unidad de cadera aquí en el Hospital General de Valencia y a raíz de los casos tengo un par de preguntas la primera de ellas un labrum calcificado qué hacen cuando ven casos así desbridamiento que hay series con buenos resultados reconstrucción y la segunda pregunta me ha llamado la atención que en el segundo en el segundo caso se le ha hecho a un paciente de 45 años una artroscopia o el doctor Marín indicaba que hubiera hecho una osteotomía pericetabular con un paciente de 45 años ¿tienen algún límite la cirugía de preservación? ¿cuál es el límite? ¿edad? ¿función? gracias Oliver vamos por temas si quieres bien yo creo que el labrum calcificado es una indicación límite cuando un labrum está calcificado de esa manera rara vez no hay una lesión contra la asociada obviamente con un labrum calcificado de esa manera si lo tratas y el resto del cartílago está bien cosa que como digo es bastante rara ese labrum calcificado hay que quitarlo porque hay una sobrecubretura importante con mucho cuidado de no crear una displasia si tiene un cotilo poco profundo hay que quitarlo y hacer una reconstrucción con un injerto labral de donde sea ¿vale? ese sería para mí la indicación princesa en un paciente joven que tiene alta demanda que tiene un labrum calcificado y tiene el resto del cartílago bien lo cual sospecho que hay muy poquitos casos en nuestro día a día que tengan ese perfil ¿vale? pero para mí una reconstrucción labral lo que dices de resección del labrum o resección del labrum calcificado que tiene buenos resultados es verdad que en la literatura hay trabajos que dicen eso que no hay problema yo creo que es complicado porque clínicamente probablemente mejoren porque son pacientes a lo mejor demasiado pasados para mi gusto para indicar una cirugía de este tipo y el resecar el calcificación de alrededor o el labrum lo que les hace es denervar esas causas de dolor y por eso el paciente mejora pero estoy seguro que mecánicamente el efecto de sellado que tiene ese labrum al perderlo va a progresar a artrosis que como he dicho antes no tiene una consecuencia a veces en que el paciente aumente de dolor luego resección del labrum o resección de un labrum calcificado debería ser un caso anecdótico extremo no debería ser lo frecuente y había que reconstruirlo no sé Claudio de este aspecto ¿en qué piensas? yo tengo una operación una opinión un poco distinta digamos no contraria a lo mismo uno está claro que si hay un labrum calcificado como el que ven ustedes ahí o vieron ese labrum no tiene opción de repararlo y hay que sacarlo dos eso se presenta habitualmente en el contexto de una deformidad pincer en la cual predomina el daño digamos más bien periférico extenso del sentido horario pero hacia la profundidad el daño no es tan relevante del cartílago y muchas veces uno encuentra muy bien donde está el límite del cartílago más bien sano hacia la profundidad tres hay que sacar ese labrum estoy totalmente de acuerdo y ahí se plantea la opción de hacer o no hacer una reconstrucción y me tocó discutirlo el otro día en una situación no fácil y Oliver se ríe pero es verdad en Norteamérica le ponen injerto el labrum a todos hay gente que ni siquiera repara el labrum que no sutura ningún labrum sino que a todos le pone injerto por lo tanto está cayendo un péndulo muy hacia allá y claro lo dicen cuando no hay el labrum cuando el labrum es chico cuando es insuficiente yo creo que el labrum o la textura o la calidad del labrum es uno de los factores que hay que considerar pero estos pacientes generalmente son pacientes constreñidos estables rígidos tiesos en los cuales el problema de la inestabilidad no es tan grande por lo tanto en mi opinión personal ¿qué es lo que hago yo? yo saco ese labrum calcificado reseco el pincel corrijo la deformidad y espero la evolución y si un paciente joven deportista y muy sintomático yo tengo la suerte de controlarlo y digo ok al fin voy a poder hacer más injerto del labrum pero créanme que esos pacientes no llegan y en lo personal y en mi experiencia son generalmente pacientes que evolucionan mucho mejor a otro tipo de pacientes como son esas pacientes más bien mujeres un poco microinestables en las cuales uno ha hecho una reparación del labrum y que siguen con dolor por otra zona por lo tanto es un tema a discutir totalmente pero el labrum calcificado hay que sacarlo y el tema de reconstruir o no reconstruir con injerto en ese momento es un tema que hay que debatir y creo que hay que considerar muchos otros factores como la edad el resto de los factores de estabilidad etcétera y había otra otra pregunta para dejar la opinión de inmediato sí el límite de la cirugía de preservación ah el límite es un tema muy discutido está bien todos sabemos que si ya vamos a hacer cirugía de preservación abierta a los 40 50 años ahí están los límites casi todas las series publicadas de osteotomía periacetabular la gran mayoría de los pacientes son bajo 40 pero todas las series tienen casos entre 40 y 50 en los cuales en forma de aislado se han obtenido buenos resultados yo creo que nuevamente la edad es un factor más pero hay que considerar muchos otros factores y si tengo un paciente que debutó con sintomatología hace poco tiempo tiene una displasia real con un poco daño articular y tiene 48 50 años probablemente hay que ofrecerle la osteotomía periacetabular sabiendo que es una opción un poco limítrofe por lo tanto yo creo que no no hay que poner un límite tan tajante bajo 40 vamos a dar absoluta preferencia a la cirugía de preservación entre 40 y 50 vamos a tener que discutir lo largo con el paciente y a sobre 50 probablemente van a ser casos más bien excepcionales estoy completamente de acuerdo con Claudio en este aspecto pero diría algo más incluso yo creo que es un factor a sumar al resto pero para mí es muy importante el estado del cartílago articular es decir y pongo un ejemplo muy claro hay mucha gente por lo menos en España que hace una artroscopia de cadera a un paciente porque tiene menos de 30 años sin mirar ni la resonancia ni la radiografía menos de 30 años artroscopia ¿cómo le voy a poner una prótesis? es una frase muy frecuente pues me parece que en ocasiones le estás haciendo un flaco favor al paciente si tiene un cartílago completamente destrozado un tenis 3 y tiene 28 años 21 25 está sintomático doloroso con limitación de calidad de vida tendrás que poner una prótesis porque eso es lo que le va a mejorar la calidad de vida si le haces una artroscopia no va a mejorar si mejora es de milagro uno de cada mil lo cual nuestra práctica habitual como cirujanos no es tratar por si suena la flauta entonces creo que en esos casos hay que plantear claramente la opción de prótesis y no decir que porque tiene menos de 30 años podemos intentar hacer una artroscopia cuando el cartílago está claramente dañado muchas gracias un placer y enhorabuena por la charla muchísimas muchísimas gracias a los dos y me gustaría hacer una última pregunta yo no os dejaría marchar a ninguno de los dos si pudiera pero la pregunta entre la prótesis de cadera y la artroscopia está la osteotomía periacetabular en vuestros hospitales los artroscopistas vosotros dentro de vuestros equipos ¿quién hace las osteotomías periacetabular? ¿quién pasa esa curva de aprendizaje? Te voy a hablar si quieres yo desde mi hospital sabes que mi hospital es un hospital público de Madrid joven tenemos 12 años de apertura y nosotros desde el día 1 gracias a la gestión de nuestro jefe hemos repartido digamos la práctica clínica asistencial por unidades anatómicas nunca por unidades de técnicas quirúrgicas es decir no hay una unidad de artroscopia hay una unidad de cadera hay una unidad de rodilla y cada unidad hace todo hace la artroscopia la osteotomía o la prótesis o la revisión lo que toque y que sea lo mejor para ese paciente entonces creo francamente que es la mejor filosofía porque cuando el paciente se siente delante tuyo en la consulta le vas a ofrecer lo que creas que es mejor para el caso en ese momento luego pienso que el cirujano de cadera debe hacer todas las técnicas muy bien en tu caso Pablo muy de acuerdo y algo ya insinué delante en una de las preguntas nosotros como grupo nosotros somos el grupo de cirugía de cadera y pelvis de nuestra clínica y resolvemos todo desde la fractura desde la parte de preservación de cadera osteotomías artroscopías y todo y eso marca un poco la diferencia estos centros cuando uno fue a aprender a Estados Unidos estas técnicas en los años entre 2000 y 2005 eran centros de medicina deportiva y la verdad que inclinan la balanza un poco más hacia uno o hacia otro lado en los grandes hospitales allá Clínica Mayo y Hospital for Special Surgery si bien ellos como hospital resuelven todo hay grupos de trabajo más de hacia la artroscopía pero si ellos no se lo dirían al grupo de cirugía de preservación abierta por lo tanto hay poco de diferencia nosotros somos ocho cirujanos de cadera y lo respondemos como grupo también hacemos la osteotomía peristabular en mi historia muy personal yo cuando regresé a Alemania como lo mencionamos al comienzo mi fuerte estaba más en el trauma de cadera y en la parte protésica y no tenía mucha experiencia en lo que es la osteotomía peristabular y trabajaba con nosotros el doctor Joaquín Lara que también se mencionó al comienzo que ya tenía esa gran experiencia trabajábamos me dije tengo que hacer esta curva de aprendizaje o como operábamos juntos nos ayudábamos mutuamente lo hacemos resolvemos así y yo dije para mí yo no voy me parece que se ha cortado un poco Tony para que te sirva de referencia la Sociedad Internacional de Artroscopia de Cadera la ISHA que hicimos el congreso en Madrid en octubre se llama Sociedad Internacional de Artroscopia de Cadera y Cirugía Preservadora la cirugía preservadora entra claramente en eso y las sociedades europeas como la Sociedad Europea de Cadera o la Internacional intentan englobar todas las técnicas en sus ámbitos es un congreso Claudio ahora se corta si ahí volví no sé dónde se cortó pero en resumen yo personalmente he ayudado en muchísimas osteotimías perestabulares el paciente me llega yo sé todos los criterios para allá para acá pero yo dije yo no voy a hacer personalmente esa curva de aprendizaje pero trabajo de la mano en mano del resto del grupo y de nuestros ocho colegas que somos siempre hay por lo menos los dos que tienen una gran experiencia y los vamos digamos con un equipo y por lo tanto me he podido focalizar un poco más a estas otras áreas me ha ayudado mucho vuestra respuesta porque estamos en un momento de cambio y eso ha sido importante Oliver por relación con nuestro país bueno tengo que deciros que nos dejaría marchar tengo muchísimas llamadas de amigos personales jefe que no se vayan aguántalos que no tendrás gente así bueno nos tenemos que ir nos tenemos que daros de verdad de corazón las gracias hemos aprendido muchísimo los dos y sí que te pediré Claudio cuando ahora pase tu invierno en otoño en primavera para ti en otoño para nosotros sí que tienes que venir un día a hablar de un tema de que lo discutiremos el que tú quieras estas puertas de territorio que están abiertas Oliver esta es tu casa y lo es te aprecia muchísima gente porque te lo mereces y eres un profesional como la copa de un pino muchísimas gracias a los dos nos tenemos que ir tú tendrás que comer ya tendrás que comer Claudio muchísimas gracias gracias muchas gracias un placer muchas gracias y así como tú abres las puertas las puertas están abiertas para todo ti y cita o gente que quiera venir aquí a aprender junto al equipo nuestro así que un millón de gracias y será hasta la próxima tendremos ocasión tendremos ocasión de remandarnos gracias hasta siempre un abrazo adiós adiós